Estamos en todo el centro de Sevilla, rodeados de gente del extranjero, de españoles y sevillanos, y hemos venido a preguntarles qué es lo que saben sobre la Unión Europea y sobre las elecciones de la Unión Europea. ¿Podéis decirme rápidamente tres países que estén en la Unión Europea? Alemania, Francia, España, Alemania, Italia. España, Francia, Italia. Alemania, la Belgique y los Pays-Bas. Y la Francia. Budapest. Bombástica. España, Francia, Italia. Suiza. Portugal. Portugal. El Reino Unido y Alemania. ¡Oh, no! ¡No! 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 Alemania, Belgium, Holland. ¿Sabes lo que son las elecciones de la Unión Europea? Que se hacen como cada país, mandar a sus representantes a la comisión, ¿no? Serán como las elecciones aquí en España, ¿no? Alguien se presentará. No sé si va por partido de suyo, no sé cómo funcionan adelante. Las elecciones europeas. Que tienen que haber como representantes de cada país. ¿Y sabes cuáles son los próximos? ¿Los próximos? No, no estoy segura. No estoy segura. Si es este año, en el aniversario, no estoy segura. No tengo idea. Estoy poco, pero no tengo la fecha. Soy suizo y no voto a... ¿Este año? ¿Este año? Ya. No, ni idea. Son este el 9 de junio. Y sucede cada cinco años. ¿Pensáis qué es lo que hace un eurodiputado, que al final es la persona que estamos votando? La pregunta es buena. I think to choose the right things for their own country. Dependiendo del país que sea, por ejemplo, el caso español llevará las demandas que, por ejemplo, España quiere trasladar a la Unión Europea. ¿Cuál crees que es la importancia, aunque no votes, dentro de estas elecciones? Muchas políticas que se definen al nivel europeo que luego hay que incorporar en legislaciones nacionales. La importancia es la vida de la Europa, la vida de los habitantes de Europa, la libertad. No habrá guerra normalmente para evitar las guerras y para ayudar a algunos países. Porque al final lo que pasa en la Unión Europea afecta a España. O sea, la Unión Europea tiene como un montón de decisiones en España. La última pregunta. ¿Voy a votar en estas elecciones comunes? Sí, siempre voto. Porque cuando no votas, no puedes decir nada negativo. Sí, cuando mi gobierno me da la información de votar, cuando obtengo algunas cartas, pues sí, por supuesto, voto. Bueno, primero me informo un poco y después ya voto. Cuando tengamos ideas. A ver, quizás sería importante, ¿no? Como habéis podido comprobar, la mayoría de la gente tiene una idea un poquito vaga de lo que es la Unión Europea o no tiene ni idea. Y tampoco tienen muy claro cuáles son todos los países que forman parte de la Unión Europea. Por eso, aquí y ahora os lo vamos a explicar todo.